Hola mis amigos de youtube, hoy vamos a aprender cómo hacer letras de poroplas de carta Ya les enseñé cómo hacer letras de molde en poroplas, si no sabes aquí te dejo en esta parte el video para que puedas verlo y darte cuenta cómo puedes hacer letras de poroplas en letra de molde Pero ahora vamos a hacer letras de poroplas en letra de carta y vamos a ver un diseño nuevo de escarchado para que tú también puedas hacer cosas muy bonitas y extraordinarias Entonces mira lo que vamos a hacer, vamos a escribir aquí la palabra mamá Busqué un texto corto para que podamos trabajarlo en corto tiempo y así ustedes no tengan que ver tantos minutos de video Entonces vamos a escribir mamá acá Lo primero que vamos a hacer para hacer letras de carta es hacer una línea Todos sabemos, usamos cuadernos de caligrafía alguna vez, creo Vamos a hacer una raya, como los cuadernos de caligrafía para definir la minúscula y la mayúscula Pongámosle que la minúscula la vamos a hacer de esta manera Y de ahí vamos a definir una altura para la mayúscula ¿Por qué vamos a rayarlo en una cartulina si lo vamos a hacer sobre poroplas? Porque sobre poroplas no es muy apropiado rayar Ya que después, cuando ya la letra esté lista Va a quedarte un poquito sin estética No tan bonita ¿Por qué? Porque el poroplas es muy suave y al hacer esto con el ápiz vas a rayar mucho Además, si usas una plantilla te vas a dar cuenta que las cosas son mucho mejor Entonces, vamos a hacer una M Vamos a hacer una M Un poco sencilla Ustedes pueden hacer Y lo que ustedes deseen, usando siempre verdad Las líneas de caligrafía vamos a hacer Entonces Vamos a poner acá la A Es como hacer letra de carta en pequeño Pero aquí la vas a ir haciendo un poco más gruesa Y eso es todo El algoritmo de YouTube funciona de esta manera Si le das like a mi video Y lo comentas Él sigue mostrándoselo a muchas más personas Y eso me ayuda mucho a mí Pero si a este video no lo comentas ni tampoco le das like Entonces mi video no se sigue mostrando a más personas Y entonces eso me causa a mí Que me afecta Porque ya mi video ya nadie más lo va a ver Y ya yo voy a perder mucho view Y entonces mi canal nunca va a poder crecer Así que te agradecería por favor Que me le dieras like Y me pusiera un comentario positivo O una sugerencia que también la valoro mucho Y eso me va a ayudar muchísimo Muchas gracias de antemano Vamos a calar Vamos a calar esto ¿Por qué lo vamos a calar? Porque lo que estamos haciendo es una plantilla Para luego marcar sobre el poroplas Entonces vamos a empezar a calar Si ustedes quieren hacer esto con una tijera También pueden hacerlo En mi caso me resulta más fácil Con el cúter Pero Ustedes lo pueden hacer con una tijera también Porque al final de todo Lo que queremos es que nos quede la plantilla Para pasarlo Bueno voy a acelerar un poquito este proceso para que este vidrio no sea demasiado largo pero las cosas que son importantes no las vamos a poner en cámara rápida bien aquí tenemos entonces la palabra mamá muy bien entonces ya lo tenemos acá acomodado sobre el proplas o unicel donde lo vamos a cortar y les voy a recomendar algo por favor utilicen un marcador a la hora de marcar porque si ustedes utilizan un lápiz para que él pueda marcar tiene que rayar y eso va a quitarle estética a nuestro trabajo mientras que un marcador sólo vamos a pasar suavemente y la raya va a quedar a pasar para cortar en este proceso se lo voy a acelerar bastante porque es necesario que les enseñe pasar una plantilla obviamente y Gracias por ver el video. Muy bien, y ahí lo tenemos, ya amargadito, y vamos a proceder a cortar. Muy bien, entonces vamos a sacar toda la hoja del cuter para poder cortar lo que vamos a hacer ahora mismo. Y vamos a cortar acá con una espinita. Primero, es bueno tener solo el área de corte, para no tener dificultad. Igual en la parte de acá. Entonces podemos decir que el primer consejo es que cuando vayan a cortar ya algo, desháganse del contorno para que trabajen solo en la pieza que van a jalar, porque eso les va a ayudar muchísimo a que los huesos salgan bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar. El cuter lo vamos a acomodar de esta manera y vamos a ir cortando. Siguiendo la línea. En las partes donde hay esquina, vamos a entrar un poquito adelante para no dañarlo. Y aquí vamos a regresar, metiéndolo de esta forma. No es rato de un solo, porque si no lo van a dañar. Lo que se pueda, se pueden devolver de este lado. Estos cuters son bien cómodos para hacer este tipo de trabajo. Recuerdo que hace bastante la gente calentaba cuchillos y cosas. Y hay también una resistencia que es para hacer esto. Sinceramente, es más rápido de usar el cuter. Mucho, mucho más rápido. De hecho, es más rápido de lo que me ven a hacerlo a mí. Y ya les voy a decir por qué. Porque yo no me puedo acomodar bien para cortarlo. Porque estoy pensando que ustedes tienen que ver el proceso. Pero si nadie tuviera que verlo. Lo voy a hacer mucho más rápido. No están a ver ustedes cuando ya lo puedan. No es nada del otro. Ya ustedes, que se puedan hacerlo. Se cortan primero todas las orillas. Y después empiezan a sacarse. 즈, pero salgan de nuevo. Yo no te hago nada. Voy a hacer algo mucho más rápido. Hasta después... Vamos a bajar. ininadora. Nee. 3 Y salgan de nuevo. 5 eliminado 2 3 4 5 4 5 ¡Vamos! La caladora la van a poner así, y van a ir metiendo los pofotes. ¡Excelente! Y aquí tenemos ya nuestro nombre calado, mamá. Ahora vamos a usar un poco de rosado acrílico, el rosado se hace con blanco y un poco de rojo, y vamos a pintarlo. Pero lo vamos a ir pintando con cuidado para no manchar la orilla de la letra, el costado de la letra me refiero. Así que, con mucho cuidado, que no se manche, para que nos quede bien estético esto. Por favor, no se me vayan porque falta el toque final de estas letras, para que les quede excelente. Perfecto, lo tenemos pintadito. Ustedes pueden ver, la partecita blanca la hemos respetado. Ahora, el detalle final. Vamos a esperar unos minutitos que se seque, ya que se secó nuestras letras. Vamos a hacer lo siguiente. En un recipiente, echamos un poco de acrílico color rojo, y vamos a agregarle un poco de pega blanca. A esta pega le dicen cola, le dicen pega, pega blanca, es pega para madera, no mucho, solo un poco, vamos a mezclar la pega con el acrílico. Ahora, si fuéramos a escarchar toda la letra, no es necesario echarle pega. Pero como esta es una orilla, para que no nos quede muy frágil, o pierda continuidad, vamos a echarle un poco de pega. Si ustedes quieren ver cómo hacer letras escarchadas completamente, aquí miren, aquí precisamente, apriete, y ahí les va a salir el video. Entonces, ya que tenemos esto bien mezcladito, pueden ver, vamos a tomar un pincel, tenemos aquí un poco de escarcha, y vamos a hacer lo siguiente. No les tengan miedo a hacer esto ahorita, porque, de todos modos, si se salen un poco, reparan la vuelta. Por ejemplo, ahí, ahí yo me pase, entonces, con error, yo me cruzan un poco la línea, y listo. Ahora, si son muy perfeccionistas, perdón, también se vale, pues este, pueden volver a pintar la letra. Entonces, vamos a ir una por una, porque si no, se nos puede secar el pegamento. Vamos a echar de esto un poco acá, así, para ir administrando. Y con cuidadito, si lo riegan, pues tampoco importa. Luego, solo lo recogen y listo. Esto, obvio, no les va a quedar así. Hay que sacudir la letra para que el excedente caiga. Miren que lindo el efecto que nos va a quedar ahora. Levantamos, sacudimos, y esto nos va a quedar de esta manera. Vamos a recoger esto, lo podemos echar al tarro, y seguimos trabajando. Una vez que lo recogemos, lo podemos echar al tarro. Y es increíble que no se ha perdido absolutamente la letra. Continuamos. Ahora hacemos lo mismo. Hola. 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 Y ahí lo tienen señoras y señores Esto está precioso Y lo pueden hacer ustedes En su casa con sus propias manos